En este momento entramos a lo que es la parte del concurso donde tenemos ahorita a cuatro participantes donde cada uno estará luchando por llegar a la final final Tenemos un guión que seguir y que gracias por sabiendo nosotros vamos a estar con el horario de cada quien Bueno, recordarles que ya vamos a iniciar el concurso aquí en mi particular todos los jueves, Pausto Pausto, si vamos a iniciar, no sé, va a quedar o no ¿Va a participar o no? ¿Cómo estás? Vamos a seguir una vez, a los que venimos A los que venimos, a la Popticon Vamos a llamar a Fernando Regundo Aquí en Pausto Fernando, Fernando Regundo fue el participante, el estudante Al estilo, al estilo público del señor Vicente Fernández ¿A dónde está la barra? Señoras y señores, a partir de ese momento Presten atención porque ustedes van a ser el curado calificador Ustedes son los que se van a encargar de escuchar a cada uno de los participantes Que van a estar interpretando sus teoritas y ustedes van a elegir al que mejor no hace Al que se llevará los 25 mil colones El ganador de hoy se llevó los 25 mil colones y además queda para la gran final Que va a ser el domingo 30 de junio Así que ustedes van a ser el curado calificador Todos ustedes van a tener la oportunidad de escoger a la mejor voz Al que se crea que lo hizo mejor Y que tiene la virtud y la posibilidad de ganarse los 25 mil colones Así que ustedes van a estar escuchando Ustedes serán atentos Porque ustedes son los que van a escoger el ganador de esta noche Así es Jocico, nada más agregarte que el ganador de la noche Tiene la opción de llegar a la final donde tenemos premios de 200 mil colones Para el primer lugar Nada menos y nada más que se le va a producir su disco Con la gente linda de Giro Producciones Y también los cantantes En segundo lugar 100 mil colones Y en tercer lugar 50 mil colones ¿Cuándo va a ser esto? El 30 de junio ¿Dónde? En su casa el vino de multicolor Donde venir ya es ganar Y aquí estamos Ya casi vamos a iniciar Ya Faustico va a ser la entrada oficial Que siempre se hace en el mismo multicolor Recordarle que hoy El que gana canta en la radio En los 107.1 Este sábado a las 8 de la noche Ustedes van a escuchar Ahí va a estar en la radio Haciendo un programa Para todo Costa Rica Sí, somos un programa diferente Somos Cintro Karaoke Ya casi, casi, casi viene el cantante Ya casi viene el cantante Y usted mi amigo Que quiere ganar Parque 22, 22, 23, 23 Para que se venga a comer La cenita Y esté con nosotros Aquí en el gran pico multicolor Para que conozca DJ Pau Para que disfrute De la belleza De Laura Sánchez Y de las locas ocurrencias Del cuarto regador de la radio ¡Estamos listos! ¡Mi amigo!